Estoy dispuesto o dispuesta a amarme tal como soy ahora. Te llega dinero de fuentes esperadas y inesperadas. Estoy dispuesto a amarme tal como soy ahora. Y tus células trabajan en equilibrio y en armonía. Estoy dispuesto o dispuesta a amarme tal como soy ahora. Puedo desplazar cualquier síntoma o enfermedad. Estoy dispuesto a amarme tal como soy ahora.